Ya es un hecho. El Parlamento Británico votará por tercera vez el acuerdo de Brexit negociado por Theresa May y lo hará el mismo día en que tenía originalmente prevista su salida del bloque europeo. En una esperada declaración, el vocero de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dijo que permitirá la votación, pues no incumple con la regla que impide decidir sobre la misma moción más de una vez en una sesión parlamentaria. La anterior moción de voto significativo abarcó tanto el acuerdo de retiro como la declaración política. Esta nueva moción cubre lo primero, pero no lo segundo. En resumen, esta moción es sustancialmente distinta. La líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Litson, advirtió que un nuevo rechazo podría poner en peligro la decisión del Consejo Europeo de permitir un retraso del Brexit hasta el 22 de mayo, por lo que pidió a sus colegas votar a favor. Creo que todos podemos estar de acuerdo con que no queremos estar en la situación de pedir otra extensión y enfrentar el potencial requerimiento de participar en las elecciones del Parlamento Europeo. May se enfrentará este viernes a una barrera sustancial para asegurar el acuerdo de salida antes de la fecha límite. Necesita que al menos 75 congresistas cambien de opinión para que pueda pasar y su oferta de renunciar si esto sucede parece no haber convencido lo suficiente. Los 10 votos que aportaría el Partido Unionista Democrático seguirían siendo negativos.